Hoy voy a hacer un equipo en Ultimate Team, pero no lo voy a decidir yo, lo van a decidir Estos cromos de fútbol Me he comprado hasta una caja, así que esto no está ni promocionado ni nada, me lo he gastado en mi bolsillo No sé ni cuántos jugadores vienen porque no he abierto ningún sobre Así que lo voy a abrir con vosotros y me voy a tener que quedar con un jugador de cada sobre Vamos a ir pasando jugadores y yo decidiré si me planto en ese jugador o pasamos al siguiente Suscríbete si te mola el fútbol Manu Sánchez, pasamos al siguiente Agoumenada, siguiente Rafa Marín, me parece que siguiente también, ¿eh? Hugo Duro A ver, Hugo Duro está bien, pero igual de delantero no lo veo yo, ¿eh? Suezberg, tampoco me convence, queda uno porque son seis Este sí o sí me lo tengo que quedar y es Alberto Moreno Bueno, 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 bueno Joder con el brillo Me temo que Alberto Moreno solo tiene esta carta de oro común, así que pues es lo que toca El primero del siguiente sobre el Lozano que voy a pasar porque no, no sé Uh, tenemos a Mitchell, vale, tiene que darme igual porque tampoco... Después de Mitchell tenemos a Becker, de la Real Sociedad Igual me quedo con Becker, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Venga, voy a regarme un poco más porque... Yo qué sé, creo que pueden salir mejores, a ver ¡Dani Cárdenas! Bueno, Dani Cárdenas... Ojo, Dani Cárdenas es mi colega Me voy a quedar... Creo que me voy a quedar con Dani Cárdenas Porque, claro, encima necesitamos portero Creo que me voy a quedar con él, ¿eh? Vale, me quedo con Dani Cárdenas Vamos a ver qué había detrás del sobre Quedaban... Creo que quedan dos, me parece, Dani Tenemos a Sorlot Bueno, Sorlot no era mala carta, la verdad No era mala carta para nada Y tenemos a... ¡No! Teníamos a Bellingham Ya está aquí EAFC24 Y como siempre, YusenBuy Trae las mejores monedas y más fiables A un solo clic de tu alcance Como siempre, busca el enlace en mis vídeos en la descripción Y accederás a YusenBuy Donde con el código ACTIT Tienes un 6% de descuento Así que ya lo sabes YusenBuy Las mejores monedas Pues otra carta y encima esta de plata Tenemos un oro común y una carta de plata Esto no va a salir bien Empezamos el siguiente con Javi Galán Que no lo queremos Porque tenemos lateral izquierdo Axel Bitzel No es mala la de Bitzel Lo que pasa es que no me acuerdo Si tiene carta especial, la verdad Voy a seguir pasando Pablo For... ¡Qué guapa, eh! Crack Pablo Fornal La carta está guapísima Pero Pablo Fornal No nos interesa, la verdad Vamos con el siguiente Que tenemos a... Riyad Creo que tampoco nos interesa Carta de diamante de Riyad Siguiente Madre mía, qué sobre Madre mía, qué sobre tú Madre mía, qué sobre Me la juego al último, chicos Vamos a ver el último Tenemos a... Samu Molodión De delantero Samu Vale, me acabo de venir aquí al FIFA Y Samu Molodión no tiene carta No sé qué pasa Que Samu Molodión no tiene carta Sale el tío aquí en la foto Pero no tiene carta A mí sí que hay que pasar al siguiente sobre En el siguiente me damos con Arezzo Que la verdad Voy a pasar al siguiente Tenemos a Manu Sánchez otra vez Que ya me ha tocado antes Así que siguiente Eh... O bueno, no Tenemos portero Vale, estos son dos Hostia, aquí puedo coger a dos ¿Podrías coger entre estos dos? Como tenemos a Cancelo de Joao Félix Me planto aquí Voy a coger a Joao Félix Y ya está Tú, es que si no... Y vamos a coger el de fuego Para tener el extremo izquierdo Voy a reservar el delantero Que delanteros en la liga Tampoco es que haya muchísimo Como no me salga Lewandowski Mamando Bueno, en el siguiente sobre Nos sale Gaizka Garitano Que entrenador Nos da un poco igual Tenemos aquí a Nacho Vidal El que entiende, entiende Pero creo que vamos a seguir pasando ¿Qué es esto? Era Puli Tenemos a Ramiro Con una carta preciosa Pero portero Ya tenemos Eh... Gorosabel Gorosabel vamos a pasar al siguiente Uh... Morata, eh Uf... Delante... Uf... Queda uno y no sé si jugármela con Morata, eh Venga, me voy a quedar con Morata Si tenemos delantero centro Vamos a ver quién había detrás Vale, Christensen Christensen no tiene carta creo en FIFA Así que bueno, vamos a hacer tal Este es el mejor Morata que hay La verdad que es una basura de carta espectacular Pero es lo que toca En el siguiente solo nos aparece Ilias Que lo siento Pero no nos interesa Tenemos a Gastón Central del Getafe Hombre, centrales nos hacen falta Pero Gastón Vamos a ver si hay algo mejor, ¿no? Tenemos a Sunset Influencer Que no sé qué es esta carta Pero Sunset Influencer Vamos a pasar La siguiente es Álvaro Fernández Tampoco nos interesa Eh... Macho Otra vez Samu Molodioni Queda una Si me voy a jugar la última Si no es Si es malísimo Hay que ficharle igual A ver Saúl Madre mía, Saúl Esta es la mejor carta que hay de Saúl Es un If Pero bueno Por lo menos Oye, mira Tenemos algo en el mediocampo No me hace muchísima ilusión Pero vamos rellenando, tío El siguiente sobre empieza con Rafa Benítez Que es entrenador No nos interesa Pellistri Eh... Pues obviamente tampoco Tenemos aquí a Fran García Qué bonita la carta de Fran García Pero claro, lateral izquierdo Ya tenemos Eh... Así que vamos con el siguiente Que es... Carvajal Uff... Pues no es mala, eh No tenemos lateral derecho Me voy a quedar con Carvajal, chicos Porque no tenemos lateral derecho Y me hace falta Vamos a ver quiénes eran los siguientes Eran Ignasi Miquel Vale No a nadie Y... Vivian Central Pero que tampoco tiene buena carta Así que... Bueno, eh... Creo que hemos hecho bien Carvajal Esta es la mejor carta que tiene Carvajal Así que bueno Uff... Es una carta un poco de principio del juego El equipo está quedando lamentable A ver qué hacemos con esto El siguiente sobre inicia con Gonzalo Que eres Que lamentándolo mucho No nos interesa Carlos Vicente de Alavés La verdad es que tampoco Vamos... Uff... Qué bonita la carta de crack De Zubimendi Pero... No sé yo Vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar El escudo del Madrid Gracias Muy bien Bienvenido Portu Pero Portu Uff... La carta de Portu Yo creo que es... Es oro único, ¿no? Oro normal Y queda uno ¿Qué hacemos? Vamos a pasar al último Es que Portu Ahí queremos a Portu El último es... Edgar de la Almería Madre mía Si van últimos Madre mía Lo mal que va a salir este vídeo Es espectacular Siguiente sobre Tenemos a Juan Miguel Cádiz Que lamentándolo mucho Vamos a pasar Marcelino García Marcelino que también vamos a pasar La verdad Lo siento mucho Samulino de la Leti No es mala Samulino la verdad No sé si tiene carta Pero... No El siguiente es otra vez Zubimendi Que tampoco nos interesa Pasamos a Iñaki Williams Ojo que esta no es mala, ¿eh? Ojo que la de Iñaki Williams No es nada mala, ¿eh? Nos falta Extremo derecho Sale Iñaki Williams Vale, hay una carta Iñaki Williams Extremo derecho Así que vamos a plantarnos aquí No sé quién es el otro Vamos a ver quién es el otro Pero me voy a plantar Iñaki Williams El otro era... Era... Maximiano Vale, vale Hemos triunfado Hemos triunfado Un aplauso Vale, lo hemos hecho bien Bueno, esta es la mejor carta de Iñaki Williams No está mal Por lo menos corre Mira, en banda derecha Nos hace un apaño el vuelo de Iñaki Nos quedan tres posiciones Y nos quedan tres sobres Por favor, necesito algo mínimamente roto, tío En el siguiente sobre nos aparece Ernesto Valverde Muy buen entrenador Pero, lo siento, entrenador No queremos Radonjitz Pues, muchas gracias Pero no Iván Martín Influencer Por la cara No entiendo qué es esto de Influencer Pero bueno, Iván Martín Lo siento, pero pasamos Fermín del Barça Diamante Eh... Lo sentimos mucho por el FIFA No sé ni si tiene carta en el FIFA Creo que no Así que Fermín sí Aguirreza Madre mía, que me queda uno, tío Que me queda uno, por Dios ¿Quién es el último? Me lo ha jugado el último Benavidez Voy a tener que fichar a Benavidez De la vez Madre mía de mi vida, chicos Este vídeo, de verdad No lo veáis en casa No lo... Encima ya lo tenía, tú Dos sobres para dos posiciones que nos quedan Central y MCO Estaría bien que fuese algo mínimamente roto, tío Algo... Yo qué sé, tú Un Belingar otra vez El siguiente sobre empieza mal Con Adrián Altimira Supongo que los chetaos vienen detrás Lucas Vázquez Lo siento, pero ya tenemos lateral Lucas Gracias por venir David Sobre una carta muy bonita Pero ya tenemos portero Eh... Luque Vacchio del Sevilla Ya tenemos delantero Por Dios Necesitamos un mediocampista, tío Por favor Tenemos al Chimi Ávila Que no nos sirve De absolutamente nada Y nos queda una carta Que es... Gervic Portero del Atleti Que encima creo que ya ni está en el Atleti Qué hago con un portero, tío Esto va a ser lo más penoso Que se ha visto en la vida Por menos lo pongo en central ¿Qué mide? ¿Cuánto mide? 1,95 Bueno, por lo menos tiene cuerpo Un sobre y una posición La de MCO Por favor Último sobre Tenemos a Íñigo Pérez Por cierto, el delador del rayo Bien, Íñigo Pérez Pero, bueno, el delador no queremos Tenemos a Manquillo Este chaval fue el que se partió el cuello Contra Cristiano ¿Os acordáis de una jugada Que cayó así de lado Y casi se parte el cuello? No sé si es este... Será este Manquillo, ¿no? Entiendo que sí Ponedme en los comentarios Creo que sí es, eh Pero bueno, vamos con el siguiente Vale, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos aquí a Vinicius Y tenemos la posición de MCO Creo que había un Vinicius delantero Había un Vinicius delantero, chicos Nos quedamos con Vinny, ¿no? Obviamente Ponemos 4-4-2 Y nos quedamos con Vinny, ¿no? Sí, sí 100% me voy a quedar con Vinicius Vamos a ver quiénes eran los otros Pero es que no creo que haya O sea, en la Lingam No creo que haya uno mejor que Vinicius Ha salido Bellingham Eh... Pero no creo que haya El escudo de los Asuna Vale Lewandowski está bien Pero, hombre En el juego preferimos a Vinicius No, la verdad que Yo creo que es bastante mejor Y... Alberto Moreno Vale, hemos acertado Pero vamos a poner a Vinny delantero 4-4-2 1.300.000 Vinicius El más caro de la plantilla Y este es el lamentable equipo que tenemos Vamos a jugar un partido En primera división de Division Rivals Como veis, estamos a nada de élite Y si perdemos el partido Descartamos todo el equipo entero Incluido a Vinicius Tengo mucho miedo Y el rival que tenemos Lleva a Rafa Marquez Nuevo Overdome Bueno, lleva un equipazo Gino, la nuevo Tú, madre mía La que me va a caer Y encima voy a descartar a todo el equipo ¡El portero de central! ¡Bien, Edgar! Esto no tiene futuro, chicos No tiene ningún futuro gol ¡Uh! Vale, Gervit de cabeza Creo que va bien ¡Sí! No seré capaz con Iñaki Williams Que no, ¿eh? ¡Ah! ¡Gol! De Iñaki Williams Y le da la pausa No, no, esto es historia, ¿eh? No se va a salir Pensaba que sí iba a salir, tío Digo, va Se raya Le meto con este equipo Se enfada y se va ¡No se sale, tío! ¡No! ¡No! Es que no, tío Es que no, es que no ¡Gol, macho! Era muy bonito Estaba pintando muy bonito ¡No! Puedo hacer nada, tío ¡No puedo hacer nada, chavales! ¡No! Imposible, chavales Lo siento Pero no se puede O sea, el rival La verdad Es bastante cojo Para la división en la que estamos A ver Dentro de lo que cabe Pero es que es imposible Es que no se puede Es que se descoloca todo el rato Es que se sale, tío Encima llenó la mente eso Es que se va todo el rato Se sale ¡Joao, Félix! Venga, vas Imagina que se puede Es literalmente imposible ¡Billy! ¡Gol de Billy Junior! No creo No creo que se me pase Por la cabeza a rebotar No creo, vamos Es imposible Mira, Gervich ¡Gervich! ¡Eres malísimo, tío! Me está gustando el partido ¡Joao, Félix! 6-4 Estoy intentando Estoy haciendo lo que puedo, chicos Lo siento No puedo más No, Gervich Arranca Cabezón Menos mal Vaya agujero, macho Es imposible ¡Suao, Félix! Bueno, 7-5 ¿Por qué tiene el pelo gris? ¡Billy! ¡Billy Junior! Estamos a un gol No me lo puedo creer, eh Estamos a un... No me lo creo, hombre ¡Sí! ¡Gol de Jacky Williams, tío! No me lo puedo creer Pero ¿cómo te voy a empatar esto? ¡Cojo! ¿Cómo? No me lo creo Me la ha quitado sacando el balón, tío ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No para una, tío! Macho, los defensas de verdad existen o no, tío ¡Qué suerte tiene, macho! ¡Madre mía! ¡Viene y que todavía tenemos la última! Esto es espectacular 9... ¿Pero cómo va a quedar un partido 9-8? No nos deja la última, tío ¡9-8 hemos quedado contra semejante cojo, chaval! ¡Qué pena, tío! Pues llega la parte dolorosa, chicos Toca descartar todo Adiós Adiós Hasta luego, Dani Carvajal Ya va doliendo Chao, Iñaki Williams Chao, Saúl Que encima, If Descartamos a Molatia por último, chicos Lo más doloroso del vídeo Ya podéis suscribiros Y darle like ¡O no lo descarto! Vale, si ya te has suscrito Y le das a like No vuelvo a hacer un vídeo así Si te ha gustado el vídeo Compártelo Dale like Y suscríbete Nos vemos en la próxima A ver si con más suerte Porque este equipo ha sido lamentable Es que era imposible Suscríbete si quieres más vídeos así